Con el número 33, María Fernanda Padilla Gasca de Guadalajara. Esto es categoría wellness juvenil hasta 23 años. Siguiente atleta con el número 34, Samantha Guzmán de Guadalajara. Siguiente competidora es la atleta con el número 81, Daisy Julissa Barajas Quiroz de Pocitlán. Siguiente competidora es la atleta con el número 91, María Fernanda Espinoza Chávez de Guadalajara. Siguiente competidora es la atleta con el número 91, María Fernanda Espinoza Chávez de Guadalajara. Con el número 102, Karen Paulina Monroy Cervantes de Guadalajara. Y con el número 113, Excel. Gabriel Riestra Martínez de El Salto. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente competidora es la atleta con el número 91, María Fernanda Espinoza Chávez de Guadalajara. Siguiente perfil. De frente. De frente. De frente. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil 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 con el número 91, María Fernanda Espinosa Chávez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.